hola qué tal muy buenos días a todos ustedes nuevamente subiendo dando un aporte a todos los estudiantes esta vez vengo con un vídeo que le va a permitir a ustedes poder dominar la división perdiéndole como le puse el título aquí perdiendo el miedo a la división lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar dividiendo por números de tres cifras luego vamos a dividir ya por seis cifras como lo hice acá finalmente vamos a poder dividir con nueve cifras y ya para ya sobresalir en todo lo que hemos hecho vamos a dividir números por 12 cifras van a ver que con esta estrategia que le estoy trayendo no va a ser muy difícil poder resolverlo entonces vamos a empezar lo que hice perdiendo el miedo a la división y como ustedes van a poder resolver pueden aplicar a cualquier número la estrategia se las voy a dar y ustedes pueden practicar en su casa y van a ver que la división se le va a hacer mucho más fácil ya entonces empezamos con la explicación bien vamos a ver lo que he puesto el título perdiendo el miedo a la división en este caso ustedes ya van a dejar de perder el miedo a la división con nuestra estrategia que le voy a enseñar vamos a ver empezamos primero bien el ejemplo número 1 es el nivel de dificultad abajo porque porque vamos a dividir sólo 587 entre 14 ya el primer paso para esto va a ser elaborar la tabla del 14 quiere decir en el que voy a dividir vamos a ver entonces digo 14 por 1 hasta 14 por 10 o 9 dependiendo lo que voy a utilizar entonces hago mi tablita del 14 porque esto me va a ayudar a resolver entonces voy a poner acá 587 que tengo aquí lo voy a poner aquí entre 14 cuál es la estrategia en este caso miren si yo voy a comparar 58 ya lo voy a dividir entre 14 entonces voy a buscar un número aquí en mi tablita que elaborado que sea igual o menor a 58 no puede ser más entonces aquí yo tengo que es 56 es mucho más rápido porque yo puedo hallar ya 58 está entre el 56 y entre 70 ya 70 es mucho entonces 56 es lo correcto entonces tendría que poner el número 4 entonces digo 4 por 14 voy a colocar lo que está acá entonces va a salir 56 entonces hago mi resta voy a tener como resultado 2 y voy a tener que bajar el número que me queda a la derecha en este caso voy a bajar el 7 27 27 está entre el 14 y el 28 28 se pasa quiere decir que yo debo poner el número 1 1 por 14 me va a dar 14 y ya tengo resuelta mi división de tres números fácil qué pasó me ayudó mi tabla aquí al lado de no hacer cálculos mentalmente cuánto podrá ser podrá ser 4 podrá ser 5 podrá ser 6 no porque porque ya la tabla que tengo a la izquierda aparte que me ayudó al hacerla me ayuda a practicar la multiplicación me está ayudando para hacer mi división en este primer ejemplo se ve fácil porque es números pequeños pero vamos a ver ya en el siguiente donde ya no vamos a trabajar con tres números sino con 6 a ver vamos a ver bien vamos a ver aquí el método aplicando la multiplicación para las dos divisiones este es el ejemplo número 2 el nivel de dificultad también es bajo por qué porque sólo vamos a utilizar 6 números ya entonces vamos avanzando pero vamos a hacer por 6 números el paso número 1 como le dije es resolver nuestra qué cosa nuestra tablita nuestra tabla de multiplicar de qué número del que vamos a dividir en este caso es 27 entonces hago mi tabla del 27 por 1 hasta el 27 por 9 y 10 si es que la necesito bien voy a poner entonces lo que está aquí lo voy a pasar 158 mil 895 entre 27 lo primero que tengo que hacer es comparar los dos primeros números como ustedes ven el 27 es mayor entonces qué voy a hacer voy a tener que tomar 3 y voy a buscar este número 158 en la tabla que tengo si ustedes saben el 158 está aquí entre el 135 y el 162 como el 6 no puede ser porque se pasa a 162 entonces tiene que ser el número 5 entonces voy a colocar 5 por 27 voy a jalar lo que tengo ahí 135 voy a realizar mi resta y voy a bajar el número que corresponde 238 como ustedes ven el 238 lo voy a tratar de ubicar aquí también 238 está entre el número 216 y 243 entonces 243 es mucho tendría que poner el 8 que es 216 y digo 8 por 27 copio el resultado 216 y voy a realizar mi resta bien tengo el 22 voy a bajar el otro número que me falta en este caso es el 9 229 lo voy a ubicar nuevamente 229 está entre el 216 y el 243 el 243 no puede ser porque se pasa entonces nuevamente tengo que poner el número 8 8 por 27 igual me da 216 realizo mi resta tengo el 13 bajo el último número que me queda que es 135 y si ustedes se dan cuenta en mi tabla exacto me sale 135 con el número 5 entonces voy a poner el 5 aquí y voy a multiplicar por 27 me va a salir 135 exacto con lo cual no tengo residuos este es el resultado y lo he hecho con la forma más rápido porque porque ya tengo mi tablita elaborada que me ha ayudado a resolver mis divisiones por 6 números y bien vamos a pasar al siguiente donde el nivel de dificultad ya no va a ser de 6 sino va a ser con 9 números y ustedes van a ver que con esto lo vamos resolviendo rápidamente bien aquí tenemos el ejemplo número 3 el nivel de dificultad ya es intermedio porque ya está subiendo los números tenemos ya números de 9 cifras entonces vamos a ver acá lo primero que hay que hacer es nuestra tablita que me va a ayudar en este caso la del 18 voy a copiar lo que tengo aquí lo voy a pasar aquí entonces voy a comenzar con mi división digo un número que multiplicado 148 por 18 me dé 158 y lo voy a ubicar acá porque 158 está entre el 8 y el 9 quiere decir que aquí está mi número 158 y como vemos acá el número que corresponde es el 8 8 por 18 me va a dar 144 realizo mi resta y me voy a obtener un 14 voy a bajar el número que está a mi derecha quiere decir que voy a tener 148 148 está entre 144 y 162 162 es mucho me paso entonces sería 8 porque porque es 144 entonces nuevamente 8 por 18 144 voy a realizar mi resta voy a tener un 4 voy a bajar el número que corresponde es 9 entonces digo un número 49 que sea multiplicado por 18 que me acerque a 49 49 está entre el 36 y el 54 como vemos el 54 se pasa entonces necesita poner un 2 para poder poner el 36 hago mi resta correspondiente y bajo el número que sigue en este caso el 5 135 135 135 está entre 126 y 144 como sabemos 144 se pasa de 135 entonces lo que corresponde es el número 126 en este caso el 7 7 por 18 me da 126 realizo mi resta me da 9 voy a bajar el 96 96 está entre el 90 y el 108 entonces voy a tomar acá el 5 porque porque 96 108 ya se pasa entonces voy a tomar el 5 5 por 18 me va a dar 90 y voy a hacer mi resta correspondiente y voy a bajar el siguiente número 67 si nos damos cuenta un número que multiplicado por 18 me da 67 o menor entonces si vemos el número 67 está entre el 54 y el 72 el 72 es mucho por lo tanto tengo que agarrar el número 3 que es el 54 3 por 18 me da 54 realizo mi resta y bajo el último número que corresponde 135 y si nos damos cuenta el 135 está entre 126 y 144 144 no puede ser porque es demasiado entonces utilizo el menor en este caso va a ser el número 7 para obtener 126 entonces digo 7 por 18 me va a dar 126 y voy a obtener el número 9 con lo cual queda resuelto mi división de cuánto de 9 números que es lo que me ayudó tener esta estrategia de poder yo hacer mi tabla de lo que voy a dividir para poder sólo ubicar el número que necesito y con eso voy a obteniendo mis resultados entonces aquí ya tengo números de cuánto de 9 cifras el nivel es intermedio pasamos al siguiente este de aquí es el último que le he preparado porque ya con eso ya prácticamente estamos completando todo el nivel de dificultad es alto en este caso pero con lo que venimos aprendiendo se nos va a ser mucho más fácil ya tenemos números de cuánto? 6, 12 cifras quiere decir que ya pasamos los millones entonces vamos a hacer una división por 12 cifras y vamos a tener paso número 1 es obtener nuestra tabla de 425 que es lo que vamos a dividir entonces realizo mi tabla de 425 y lo voy a posicionar acá para poder trabajar estos son algunos de los números que voy a utilizar y vamos a ver aquí entonces digo ubico un número en este caso van a ser 3 425 que divida a 609 que me aproxime a ese número entonces vamos a tener 1 1 por 425 porque 850 es demasiado 609 está entre 425 y 850 como vemos 850 es demasiado entonces voy a poner 1 entonces digo 425 menos 609 voy a tener 184 voy a bajar el que sigue voy a obtener 1847 1847 está entre el 4 y el 5 aquí entre 1700 y 2125 entonces voy a tener que poner el número 4 porque 2125 se pasa entonces digo 1700 hago mi resta voy a tener 147 voy a bajar el número que corresponde 1479 si ubico acá 1479 vamos a ubicarle que está entre 1275 y 1700 aquí se está entonces 1700 se pasa simplemente utilizaría el número 3 1275 que es lo que yo he puesto aquí hago la resta obtengo el 204 bajo el siguiente número entonces tenía 2042 2042 está entre 1700 y 2125 2125 se pasa entonces quedaría 1700 nuevamente el 4 1700 bajo el otro número que me corresponde en este caso es el 3 3424 si nosotros vemos 3400 y 3800 es el número que está 3423 eso quiere decir que voy a obtener el número 8 porque porque el 9 no puedo poner porque sería 3825 lo cual se pasaría entonces voy a poner el 8 y voy a restar voy a bajar el número que sigue 235 235 lo voy a ubicar aquí ah que pasa no tengo uy ahora que hago se terminó la división no para eso hay una estrategia aquí acá necesitamos bajar el número 6 pero yo para poder bajar el número 6 lo que tengo que hacer es que aquí le tengo que agregar un 0 al yo poner un 0 aquí me va a permitir bajar el número 6 porque porque este es menor ya lo que yo quiero dividir es menor entre lo que tengo entonces como se hace aquí escribimos un 0 y listo ahora sí podemos bajar el número 6 y ahora sí tenemos 2356 ¿qué es lo que he hecho? simplemente agregué un 0 para yo poder bajar este número si es que yo no puedo simplemente bajarlo tengo que escribir un 0 porque si no no sería exacto mi división listo ahora sí tengo 2356 2356 está entre estos números está entre 2125 y 2550 2550 es mayor a lo que tengo acá entonces no lo puedo poner tendría que poner el número 5 entonces voy a poner el 5 y voy a tener 2125 realizo mi resta bajo el número que corresponde 2318 2318 está entre estos dos números 2550 no puede ser porque es demasiado 2125 es lo que me corresponde poner en este caso 5 nuevamente realizo mi resta y bajo el número que me corresponde 1936 1936 está entre 1700 y 2125 el 5 no lo puedo poner porque 2125 es mayor a esto entonces tengo que poner el número 4 entonces 4 por 425 me da 1700 2236 voy a bajar el último número que me corresponde 2361 2361 está entre estos dos números ya entre 2125 y 2550 2550 no puede ser entonces tengo que poner el número 5 y hago mi resta respectiva y miren acabo de solucionar un número de cuánto de 12 cifras guiándome de qué de mi tabla que he elaborado 609.792.356.861 esa sería la lectura para este número que lo hemos dividido utilizando esta estrategia ustedes lo pueden utilizar con cualquier número puede ser número de una cifra de dos cifras de tres de cuatro de cinco no importa realizando ya mi tabla de multiplicar voy a poder hacer mi división y no voy a tener ninguna dificultad entonces con eso es lo que le quería explicar nuevamente te pido que me sigas en youtube para que te puedas suscribir dame like y sobre todo activar la campanita donde dice todas las notificaciones para que te avisen cuando llega un video nuevo mío ya nuevamente te puedes escribir alvisalguanacabrera.gmail.com ahora este también me puedes seguir en la página de facebook estoy creando una página de facebook también para que me puedan seguir este año vamos a venir trabajando nuevamente así que te dejo espero que te sirva darle uso practica en este tiempo que estás en casa te va a ayudar a trabajar las operaciones básicas que necesitas saber en primaria y también secundaria también a los que no saben dividir con esto es una gran estrategia para que puedan resolver todas sus operaciones muy bien te dejo te deseo muy buenos días y espero que nos veamos pronto en el siguiente video